Buenos días chicas, son las 7 y media de la mañana y muero de sueño Voy a desayunar, que Paco está abajo desayunando Y voy a desayunar con él, muerto de sueño Chicas, hoy es demasiado pronto para ti, Jimmy Romeo, mirad que sueño los dos Bueno, y para mí también es demasiado pronto, pero tengo que arreglar unas cosillas Y entonces pues hoy me he tenido que levantar mucho más pronto Así que nada, me voy a vestir, me tengo que ir ya mismo y luego os cuento, ¿vale? Bueno chicas, pues nada, que ya he terminado estas cosas que tenía pendientes Y bueno, es que no he dicho nada de lo que iba a hacer hoy Porque bueno, hasta que no esté claro y todo definido y demás Pues no quiero anunciarlo, porque bueno, y si luego no sale, pues vaya tontería, ¿no? Pero eso, que en breve si sale, pues ya os contaré todo, que es algo bueno para mí Y nada, que me voy para casa Bueno chicas, ya he llegado a casa y he llegado con un montón de hambre Así que voy a comer un poco de helado Que me quedaba, ¿os recordáis que hice helado de mango? Pues me quedaba un poquito y lo voy a comer ahora Y comentaros una cosa Me habéis preguntado mucho que de dónde son mis gafas Tengo dos gafas en uso así más especiales Estas que son de Afrelum O sea, no sé si... supongo que será este la referencia A ver ahí si lo enfoca Ahí Esta es la única referencia que veo Y luego esta es la marca, ¿veis? Afrelum Que... a ver si enfoca Vale, ahí Que normalmente cuando voy siempre hay ofertillas de... Por un euro más te llevas otras gafas y demás Y como yo siempre me gusta ir cambiando Pues tengo estas como para más salir Ir a la calle y eso Y luego las que yo digo como las gafas pijama, ¿no? O las braquitas feas que siempre tenemos para estar cómoda Pues esa... que estas... estas no son feas Me gustan mucho Pero son súper cómodas para mí Son hiper cómodas estas gafas Y son de Ray-Ban ¿Veis? Ahí Son de Ray-Ban Y esta es la referencia A ver si veis Esa es la referencia Y también me las compré en... en Afrelum No sé, a mí me gusta el chinchín Afrelum este Y siempre que vamos a cambiarnos las gafas Paco y yo, pues vamos ahí Y nos mola un montón Así que bueno, que sepáis que estas son mis gafas Y... y además estas que son de Afrelum Son hiper... son muy baratas Creo que eran 69 euros No sé, muy baratas Pero claro, como me compré estas Ray-Ban Pues estas me salieron por un euro más Así que... muy molongo Y por cierto, ahora me voy a subir Porque son ya las 11 y 22 Y me voy a subir a grabar un haul De... eh... ropita Principalmente de Primark Y... eh... unas cositas Que me he estrenado con la marca Bimba y Lola Y... que Fime Cantero me lo ha regalado Y bueno, pues ya aprovecho Y os lo enseño también Y bueno, me he comprado un montón de cosas En las vacaciones De... en Primark Por ejemplo, esta camiseta Que me gusta mucho Y bueno, pues os voy a enseñar Todo lo que me he comprado, ¿vale? Mirad la tela nueva La 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 Que guay Por cierto, chicas No sé si se dará el caso La combinación Pero... Yo siempre Siempre voy con las gafas sucias Y además Me doy cuenta Sobre todo cuando estoy hablando Con personas Me doy cuenta De que Me veo así como una sombra Y luego cuando me miro a las gafas Tienen ahí unos churretes Y sobre todo me pasa Que tengo lametones de perro En las gafas Y siempre voy con las gafas sucias No sé si os pasa Si os pasa Déjamelo en los comentarios Porque os entenderé muchísimo Muchísimo Bueno, chicas Ya he grabado El jaúl De la ropita de Primark Mirad Ahí está FM Cantero Y nada Me he subido un rato A editar Hasta las dos y media Que FM Cantero puede comer Hoy a las tres Y como he pensado Hacer una porrante Que era No sé cómo lo conocen Seréis si por Porra O por ¿Cómo se llama de la otra manera? Gaspacho Porra No, porra Salmorejo 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 Porra Como lo conozcáis Pues iba a hacer eso Eso en media hora Lo tengo listo Y así que nada Voy a estar un ratillo aquí Editando Vlog Haul Y todas esas cosas Porque hoy no habrá vídeo Así que Pero bueno Cuando estéis viendo Este vídeo en concreto Si habrá vídeo Entonces es un rollo Así que nada Que estoy editando aquí A tope de Power Por cierto Como sé que me vais a preguntar Que labial llevo Porque es preciosísimo Es como un rojo Un poco coral Con un punto flúor La verdad es que me ha encantado Y con la camiseta que llevaba Iba La camiseta que llevaba antes Le iba genial con las florecillas Porque era casi el mismo tono Os voy a enseñar El labial que es ¿Vale? Por si Por si os interesan Es de estos De los Super Style Maybelline Que son geniales Tienen una fórmula chulísima Y apenas los he visto Por las redes sociales Y van genial Es el tono No Stop Red El número 510 A ver si lo hice Ahí Y es preciosísimo Y Y Huelen A chuche Me encanta Mirad que bonito es Por favor Por favor Espera O lo voy a Abrir Mirad que bonito ¿Veis? Tiene así como un puntito flúor Que queda muy guay Por cierto Hoy ya tengo brillitos Pero es que me maquillé Esta mañana A las 8 y pico Y está haciendo Una calor Digna del infierno Señoras Bueno chicas Ya hemos comido Que hoy nos he enseñado La comida Porque es que se me ha olvidado De todos modos Es una comida Que habéis visto ya Algunas veces En mis vlogs Que es Bueno os lo he hecho antes De hecho Que era La porra O el salmorejo Y Bueno he preparado Unos cafés De esos fresquitos Que ya Ya conocéis también En mi canal Y quería deciros Que Las cosas Que son la vida Mira Ayer Era Había 27 grados Con sensación De humedad O sea Con una humedad Del 70% Es decir Si hubiese llovido No nos habríamos dado Prácticamente Ni cuenta Porque ya Estábamos Mojados Y hoy Estamos A 38 grados Con una humedad Del 10% Tengo las fosas Nasales Que ni el desierto Del Sahara Vale Necesito el septiembre Ya por lo menos Lo necesito En mi vida Por favor Rescatadme Si vivís en una isla desierta Y me queréis adoptar Hombre desierta Desierta Tampoco Con cocos Y cabañas paradisíacas Eso sí Si me queréis adoptar En esas condiciones Yo seré feliz Se me está yendo La pinza Bastante Por favor Cuando empiezo A decir tonterías Paradme Paradme ¿Vale? Stop Nuria Stop A trabajar un poco Hombre ya Estoy editando Que ya me queda Terminar De editar Un poco Un blog Y Y Y Y creo que me voy a poner A colorear un poco Bueno voy a hacer fotos Que hace un montón Que no subo fotitos a Instagram Y con estas calores Las vacaciones y demás Tengo ahí el Instagram Abandonado Abandonadito Así no eh A Nuria Así No Chicas Un par de cosas Estoy aquí en el estudio He hecho alguna fotillo He terminado de editar Y demás Son las 6 y media de la tarde Y hace 39 grados No sé si me voy a desmayar O me voy a derretir No lo tengo claro Os voy a enseñar También que es lo que he estado haciendo Porque he forrado Una mesa del Ikea Que estaba ya muy fea Y le he puesto La parte de arriba Con un papel Que compré Hace ya un mes O algo así En los chinos Que era De estampado Así como Marmoleado Porque yo lo quería Para hacer fotos Pero claro Digo Bueno Como la mesa Está tan horrible Y seguro que el estampado Marmoleado Lo vas a utilizar más Que el propio estampado De la mesa Pues mirad Este ha sido el resultado Esta es mi mesita Mirad Este es el color de la mesa Que yo Para hacer fotos Pues no lo utilizo Porque es horriblemente feo Pero ahora Sí que lo voy a utilizar Mirad Qué chulo ¿Qué os parece? Mirad Creo que os lo comenté Y es que Tiene así como ¿Veis? Como un poco azul Pero bueno No está mal Mirad Ahí lo tapo Aquí pongo las cosas Y mira No está nada mal ¿Eh? La verdad es que Se ha pegado súper bien Y no ha quedado Ni un Vaya Aquí sí Pensaba que no había quedado Ni una Burbujita Y ahora Ahí ha quedado Una burbuja Para dejarme mal Oye ¿Qué os parece? ¿Os gustaba mi nueva mesa? A mí me ha molado Mirad Ese es el rollo Es que lo estaba terminando ahora Y ya ahí Estaba limpiando la mesita Además Y está ahí en el suelo Y así ha quedado ¿Qué os parece? Y como os comento Que no sé Si me voy a desmayar O me voy a derretir De estas calores Tan horribles FM Cantero Que está abajo Pero me ha hecho Un FaceTime ¿Vale? Y me ha dicho Que si quería Algo fresquito Le he dicho Que sí Que me apetecía Un batido O un zumo De sandía Que tenemos sandía Así que me voy a bajar Con él Y lo voy a hacer Y le voy a proponer A ver si quiere Ya la apetecía un ratito Y nos damos un refrescón Porque es que hace Una calor horrible Bueno señoras Estamos manos a la obra Y FM Cantero Ha buscado su propia receta Y si nos comentas Básicamente le ha echado Lo que le ha parecido ¿No? La Thermomix Pues sí Porque Por la receta Bueno He encontrado Mi propia receta He puesto en Google Batido Sandía Thermomix Y la primera Que ha salido Y ponía 350 gramos De sandía Y 200 mililitros De leche Y luego Nosotros hemos echado Las cantidades Que nos aparecían Precisamente De entrada El bichito He dicho Que leche no Que es gelatina Luego hemos abierto La nevera Y hemos encontrado Yogurt Y le hemos echado Yogurt Y ahora no sé Mira cuál es el siguiente paso Pues ahí le da A tope de power Y un ratillo Y ya está No 40 gramos de azúcar Y cubitos de hielo Opcional Ah pues Cubitos de hielo Sí pero azúcar No Porque le hemos echado El yogurt Y es Cierto 30 segundos Velocidad nueva Nueva 9 Esto es una nueva velocidad La velocidad nueva Es nueva Venga Dale los yogurcitos A mí Ahora los dos Porque tú le das uno Y yo le doy otro al otro Un par de cubitos Tres cubitos Eh Tres cubitos Venga Tope de power Venga Vamos allá Este ha sido el resultado Vamos a ver Grado de fluidez Oh, perfecto Ha salido muy bien Y es rosa preciosa Aparte de eso La sandía tiene mucha agua Claro, pero Y hemos echado tres cubitos grandes de hielo Bueno, y vamos a probarlo A ver qué tal Súper refrescante Parece un poco como Como granizado Está frío, frío Qué bueno Te ha dado súper poco Y cualquier marido puede hacerlo Así que ya sabéis Que podéis poner a hacer a vuestros maridos Batidos refrescantes Bueno, chicas Ni ganas tengo De ir a la piscina Es que, uff La verdad es que estoy hasta un poquito Mareada de la calor que hace Así que Lo que vamos a hacer es que le voy a recortar A FM Kander un poco el pelo Que le ha crecido ya bastante Y voy a aprovechar que Que ayer no me hice la depilación láser Lo de la luz pulsada Y ya me toca Así que voy a pelarlo Vamos a colgar el espejo Que me quedó ayer por Por colgar Nos duchamos Y ya Fresquita Limpita Voy a poner el aire Y me lo voy a hacer en el dormitorio Mientras veo a los coquetitos Eso es un muy buen plan, ¿verdad? Para ser martes Bueno, chicas Como os he dicho antes Me voy a poner a Hacerme la depilación Con la Con la Remington esta De luz pulsada Y me voy a venir aquí al dormitorio Y voy a poner el aire Porque Es que madre mía de mi vida Qué calor tan horroroso Y ahora esto ahí Pega que no veas Pues Y me voy a poner Mis coquetitos En En Youtube Por cierto Le he pegado Otro pelado A FM Cantero Qué madre mía de mi vida Y Ha quedado Súper pelado Y nada Ya os iba a decir Que se me ha olvidado Hay que Ven Tire Ahora Hombre Se ha quedado Romeo Fuera Y él está llorando Porque sabe que aquí Está fresquito ¿Qué le pasa al niño? Venga Tirionati Era un niño malo Era un niño malo Uy 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 Bueno pues eso Que me voy a poner a depilarme Y voy a estar un ratito así como Aunque la depilación no es Lo más agradable del mundo Pero ya tampoco es nada doloroso Y eso que voy a ver los coquititos Y ahora luego os cuento A ver qué hacemos hoy de comer Que son ya las 8 de la tarde Es el primer perro coquete Hoy me acabo de terminar De hacer las piernas Y hoy me está costando La vida Chicas No sé Será que estoy cansada Y La última vez Me lo hice La máxima potencia Que es la 5 Y hoy Entre la calor que hace Que lo tenía la 5 Se ha apagado Rápidamente Porque se calienta muchísimo Y lo he tenido que perder En el 4 Y aún así No sé Me han molestado mucho Hoy los latigazos Así que Nada Voy a hacerme el bigotillo Y hoy no me apetece Ni asilas Ni inglesa Así que nada Voy al bigotillo Que creo que se me nota Un poquillo Y listo Y a descansar Bueno señoras Estamos ya Preparando la cena Son las 9 y media Aquí está el fio mecantero Buenas noches Y tenemos en funcionamiento La Thermomix Hoy O sea Me apetecía Hacer espinacas Entonces La he puesto En la varona Para que se pongan así Como en vez de Cocerlas en una olla Pues las En vez de hervirlas En una olla La pongo aquí Que me gusta más Como queda Y ahora Cuando termine Voy a triturar La cebolla El ajo Y tenía ahí Unas bolitas De chorizo Que también lo voy a triturar Y como no tengo jamón Pues le pongo chorizo Y unos medallones Al vapor De merluza Ahí lo veis Que también ahora Cuando saqué las espinacas Que ha sido error mío No poner las dos cosas juntas Pues lo pongo Mientras cocino Las espinacas Con la cebollita picada Y todo En la wok Que queda Y ya Ya está volviendo ¿Verdad? Porque le he echado A las espinacas Un poquito de sazonador Así como Especie de barbacoa Y Y nada Aquí estoy disfrutando De mi bebida favorita Que es la bebida rosa Bueno En verdad Es Es Peter K Es Peter K Pero me gusta llamarlo Bebida rosa Y yo Una copita de vino blanco Una copita de vino blanco Y a ver si ya Hoy Se acaba el día Y dejamos de vivir En el infierno Ayer estábamos Empapados en el sudor Literalmente No Estoy sudando No Ayer de hecho Yo se lo he dicho Yo esta mañana A las chicas Pues ayer llenó Una botella de agua fría Y me la subí al estudio Bueno Al momento Estaba caliente Bueno No solo que estaba caliente Sino que estaba De la condensación De la humedad que hacía Sudando también Sudando también Bien goteando 70% de humedad ayer Y hoy Y hoy 10% Es que ¿Qué pasa con estos cambios? ¿Qué está pasando? ¿Eso qué significa? ¿En qué momento Dejo de haber 70% de humedad A 10%? Durante la noche Durante la noche Que ni la máquina Del aire acondicionado Tira Eso es verdad Qué mal Bueno Un minutito Para las espinacas Y pasan corriendo A la huaco Chicas Mirad Las espinacas Qué buena pinta Tienen Y además Es que Si pudierais Olerlo Oler Oler Chicas Mmm Que bien huele Huele el choricito Más que las espinacas La verdad Pero la cebollita Cuando la estaba Sofriendo Estaba Olía súper bien Y así Ha quedado La cena de hoy Dos medallones De merluza Que están muy buenos Y le he echado El caldito Por encima Que ha salido De las espinacas Y la verdad Es que huele Que alimenta Y bueno Pues son raciones Pequeñitas Porque mirad Mirad el plato Que está un poco vacío Pero bueno Son platos Muy grandes Y como os dije Quiero empezar Quiero empezar A comer Raciones Pequeñitas Bueno chicas Por segunda Noche consecutiva Me vuelvo A subir sola En En la A la cama Porque Es que Molo de calor Y aunque es pronto Pues eso FM Cantero Se ha quedado Abajo Como estoy viendo El pelo Hiper largo Mira Pues eso Que FM Cantero Se ha quedado Abajo Porque Parece ser Que la calor No le molesta Pero es que Ya no podía más Y Romeo Tampoco El pobre Mirad Está súper agobiado Y él se pone ahí Porque sabe Que está fresquito Y le he puesto Al aire De dos modos Le da el chorro Así como más directo Para Para estar más fresquito Y nada El tire ahí A los pies míos Porque él no tiene Tanto frío Y nada Voy a ver Un poquito Youtube Porque No sé Me apetece Últimamente ver Así más vídeos De Youtube Ya hemos terminado Las series Que nos molan De Netflix Y Y no sé Me apetece ver Youtube Además tengo unos vídeos Así pendientes Que me apetece ver Y nada Los voy a ver Y aprovecho ya Para daros Las buenas noches Mandaros un besazo Gigantesco Daros mil gracias Otra vez Por estar ahí Y nada Que nos vemos Mañana En el siguiente vlog Chao